Como todas las semanas, tres aspectos del rival para que puedan anticipar un poquito lo que puede pasar a lo largo del encuentro. El estilo, los datos y algunos jugadores relevantes que por méritos propios tienen su sitio específico en el entramado, en este caso del conjunto de Diego. El Granada, importante. Si pasamos al once con el que se enfrentó a Lechel otro día, esa victoria 0-1, sobre todo repiten nombres propios, nombres propios que hoy nos vamos a encontrar enfrente. Soldado en la punta, con Alon en el centro del campo, Luis Suárez además escorrado en una banda y Machís en la otra, nos dan una radiografía muy interesante de un equipo que es desde la solidez desde donde va a crecer y sobre todo a intentar hacer el partido lo más incómodo posible al Betis. Fíjense el porcentaje de posesión del Granada, un 32,3%, es de los más bajos que tal vez un equipo que se enfrente al Elche vaya a tener. El Elche, recordarán cuando lo analizamos aquí, cuando se enfrentó al Betis, no necesita el balón, ni mucho menos. Pero esa solidez del Granada se basa en una idea de Diego, que es la de llegar rápido a la portería rival. Y aquí ven el número de finalizaciones. Cinco tiros entre los tres palos del Granada por uno solo del Elche. Cinco remates, con nombres propios, sobre todo soldado, viejo rockero, como se dice normalmente, que sigue rindiendo un magnífico nivel. Luis Suárez y Machís. Pero es por banda derecha, lo decíamos anteriormente, por donde el Granada se siente cómodo, donde suele ir banal jugadas y tiene esa profundidad. Fulquier, el lateral de dos y Machís de once, cayendo a la espalda del lateral rival y después siendo muy vertical. Un Granada que ocupa racionalmente el espacio, pero siempre con esa carencia hacia la banda diestra. 55,2% de ataques del Granada por esa banda diestra. Nosotros, en principio, tendremos ahí a Miranda y tal vez a Rodri, ayudando en labores defensivas. Guido Rodríguez debe, por lo tanto, ayudar también a Víctor cuando vayan en esa ayuda hacia la banda izquierda para intentar que el Granada no se sienta cómodo. Y si ponemos a la posición media del otro día ante el Elche, llama la atención ese doble pivote defensivo con Mille y con Gonalons para dar equilibrio. Un Mille que es el futbolista referencial, luego lo analizaremos en profundidad, pero que permite al Granada esa transición defensa-ataque, hacerla de manera fácil, coherente, muy limpia y con llegada. Nombres propios en estadísticas. Luis Suárez, el goleador. Machís, también, siendo de los futbolistas más incisivos a la hora de disparar a puerta contraria. Y, por supuesto, Mille, ¿no? Un jugador fichado esta temporada con un pasado en el Tenerife, pero que ha caído de pie, además, el jugador más caro de esa plantilla. Y en su posicionamiento medio, en la zona donde más tiempo estuvo el otro día ante el HSB, que es un jugador que cuando se quita esa rienda defensiva, distribuye el balón hacia izquierda, hacia derecha, pisa área, puede hacer mejores a los compañeros. De hecho, lo está haciendo en el Granada. Y, sobre todo, es un jugador, Isidro, de esos modernos que se denominan box-to-box, que es capaz de coger el balón atrás y soltarlo delante con mucho criterio. Bueno, pues así juega el Granada y esos nombres propios a tener en cuenta en el partido de hoy. En directo.